Acá tenemos la bontiola. La realidad es que tenemos que llegar a esto. A ver. A eso tenemos que llegar hoy. ¿Está? A esa situación tenemos que llegar en el día de hoy. Recuerden que todas nuestras recetas la tenemos en 30 segundos en nuestro estado de WhatsApp. A partir de que termina el programa tenemos la receta en vivo. ¿Está? Para que sepan. Bueno, ¿qué tenemos acá? Una super plancha, porque la super plancha vamos a hacer todo. Marta, tenemos agua caliente acá, sino... ¿Está caliente? ¿Qué pasó? Estaba tuto. Bajó un poquito que me pongo. Muy bien, señores. Hoy les voy a enseñar a cómo no desperdiciarte. Uy, que brean que te trajo Gaby. Gaby, ¿vos cocinas para los nenes? Vení que te voy a mostrar algo. ¿Cómo no voy a... cómo voy a hacer para no desperdiciar? Porque, ¿viste? Cuando cortás el queso... Sí. Yo tengo un casito que es para cortar. Ah, eso es para abajo. Eso es para gente rica. Vos sos una tipa apapudiente. Bueno, atención. Dale. Ahora yo te voy a mostrar cómo hacer cuando no tenés esa cosita que usan los finos, los que tienen murlacos. Claro. La que la tienen toda. A mí me la regalaron. Los que tienen heladería. Así que la regaló debe tener. Bueno, atención. Vamos a cocinar acá. Pará. Traeme aceite, Marta. Y prepárame un matricito. Acá está. Ah, bueno. Muy bien. Lo tenemos acá. Esperá. Mirá. Ahí va. Esto para que le hagas a los chicos. Sí, tengo una de estas yo. ¿Tenés una grande así? Sí. Bien, bárbaro. Bueno. Atención. Primero que le vamos a poner sal a nuestros churrascos de bondiola. Dale. Qué rico. Perdón. ¿Pedís que te lo corten así o lo te cortan así? Hermoso. No, lo cortamos nosotros. Ah. ¿Por qué? Comprás el trozo de bondiola y lo fileteás casi congelado. Ah. No entendió nada con eso. No sabía. Porque me cuesta un montón filetear las cosas a mí. Comprás bola de lomo, que hacer milanesa. No, yo las pido ya. Y pecho, va. Eso es gente que puede. Eso es gente que puede. Bueno, atención. Tenemos la bondiola, tenemos la cebolla. A ver. Dame los tomates. ¿Dónde están los tomates? Marca. Cebolla. Atención. ¿Vamos? Vamos. Atención. Primero la cebolla. Qué rico. Ahora unos tomates acá a la plancha. Uy, qué bien. Y ahora, porque estos son bifecitos, ¿eh? Sí. Lo damos vuelta al toque. Al toquecito. Sí. Pará. Vamos a empezar a agregar ahora. Bondiolitas. Dale. ¿Está, no? Tengo plano, sí. Sí, sí. Bien. Mirá, ¿eh? Mirá. Por eso vine temprano. No, mirá porque esto el día... Cuando quieras yo te cocino, porque yo sé cocinar. Bueno, el próximo programa cocinas vos, dale. Bueno, ¿cuándo es mañana? Mañana, mañana. Sí. Bueno. Es muy cerca, ¿no? Escuchá, ve. Mañana es miércoles. Sí. Corré la bondiola, ¿no? Es que tapa el lobo de Telerré. Ah, bien, bueno, el lobo. Ahí está. Mirá lo que tenemos. ¿Estamos con la bondiola? Dale. Sí. Bien. Atención. ¿Tenemos la bondiolita ahí? Ahí está. ¿Estamos? Empezamos a llamar a la gente, ¿eh? Llaman de mensaje. ¿Cómo la de la costanera? ¿Cómo? La churrasquita de la costanera. Claro, claro. Ahí está. Muy bien. Pará. ¿Y esta? Pará. ¿Estamos ahí? Sí. Sí, bárbara. Ahora, vamos a cortar la muzarella. ¿Para qué? Para aprovechar todo. Ah, bueno. ¿Cómo hacer para aprovechar todo? Mirá, Gaby. A ver, ¿cómo? Agua tuta. Ah, como el helado. Agua bien caliente. Sí. Agua bien caliente. Y miren cómo no desperdiciamos, porque vamos a cortar exactamente como la milanesa congelada, en este caso, con calor. Sí. Mirá. Mirá. Ahí está. Mirá qué parejito, ¿ves? Pero qué grosso. No, grosso no es finito esto. Ah, pero vos sos grosso. Ah, yo soy grosso. ¿Por qué me viste la panza? No. No, pero sos por esto. Ah, yo pensé que lo viste. Bien. Bueno, ahí está. Tenemos la muzarella. Ahí la tenemos. ¿Bárbaro? Sí. Como el helado cuando agarrás. Gaby, ¿cuándo hay que dar vuelta al churrajo? Cuando está la sangrecita. ¿La qué? La sangrecita. En el cerdo no es sangre. Es que sí, es lo mismo. Mirá. Es jugo, es jugo blanco. Bueno, el jugo. En el cerdo es jugo blanco. No, hice bien. ¿Está bien ahí? ¿Lo tenemos? Porque esto va a ser rápido, porque después nos vamos a ir a jugar, ¿eh? ¿Viste que sé? Sí, sabés un montón. Escuchemos una cosa. Sí. Prepará ya que voy a leer mensajes. Andá al tablero. Te va a acompañar Julia ahora en un segundito y me voy con vos para allá. Vale. Voy a dar vuelta. Total ya sabe, Gaby, de que cuando sale juguito para arriba. ¿Está listo? Sí. Ahí va, ¿eh? Voy a dar vuelta. Dale, sí. Dale. Ahí va. Mirá. Mirá qué lindo el color que tiene. Muy bien. ¿Estamos ahí? Maravilloso. Espectacular. Impresionante. Ahí está. Bueno, la cebollita, la cebollita la tenemos acá preparada. Sí. Ahora le empezamos a agregar feta de queso arriba. No, pará, pará. ¿Qué hora es? No, hay 20. Estamos bien. Sí, ahora. No, muy temprano, muy temprano. No, que se me va, se me va a pasar. No, ahora, no, más tarde. No, ahora, ahora sí me voy a pasar. No, 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 más tarde, no, más tarde, más tarde. No, no, más tarde, no, sí, ahora, no, ahora. No, más tarde, no, más tarde. Y eso ponele. No, no, ahora. Apagás y le pones el queso arriba. Sí. Se derrita solo, se derrite solo. Se derrite solo con el calor. Ah, mirá vos. La cebolla, le vamos a tirar un poquito ya de ajito y perejil. Ah, no. Ah. ¿Está? Tenemos media plancha para darle el golpe de calor. Salsa de tomate le vamos a agregar después. Acá la tenemos. Ah. ¿Estamos? ¿Está todo listo? Yo creo que le voy a dar un minutito más. Sí. Para dar la vuelta. Bueno. Y le vamos a mandarla, vamos a empezar a armar. Así después le pegamos derecho y llamamos a la gente. ¿Les parece bien? Claro, claro. ¿Vamos a armar la hora? Dale. ¿Y truco como un vinito? Dale. No, no, qué vino, negro. Esto es bueno. En realidad esto con vino va bien. Esto con vino va bien, ¿eh? Claro. Atención. Empezamos a agregar el queso. Sí. ¿Y sabes qué? Subilo. Todo va bien con vino. Hasta el casamiento. Estamos haciendo lo imposible para que Gaby se vuelva a casar antes del fin de año. ¿En serio? Sí. 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 Pedimos, pedimos llamados a la solidaridad a algún señor dentro de todo pudiente que venga para, ¿no? Tenemos el queso, ¿vieron esto? ¿No, negro? ¿Te lo muestro de vuelta? Dale. Para que vos, porque tu mujer me dijo que gastás mucho queso. Sí. Y que lo malgastás. Mirá. ¿Ves que cuando no corta lo vas a romper? Entonces sacamos de vuelta ahí y le ponemos agua caliente. Agua caliente, lo mandamos, pasa de largo. Como cuando servís helado. ¡Claro! ¡Claro! Me tengo que hacer un postre helado. Gaby, ¿vos sabés que yo no fui heladero? ¿Sí? ¿De qué te reí? De verdad te digo. No, de nada. Cebolla. Dejamos que se derrita un poquitito y le mandamos la cebolla arriba. Dale. ¿Cuántos con cebolla y cuántos napolitanos, chicos? Yo con cebolla. ¿Cuántos? ¿Vos con cebolla, Gaby? Todos con cebolla. ¿Todos con cebolla? Nadie te contestó, así que... Pero así no te va... Pero escuchá, me así no... Juli quiere con cebolla también. Juli, ¿tenés que besar a alguien? Juli, ¿no? Alguien sin cebolla y sin queso. ¿Tenés que besar a alguien? Hoy no. Ay, yo sé. Bien, bueno. ¿Lo digo? No, no, no lo digo. No, no lo digo. Ya escuché a alguien. Sí. Ah, ¿lo digo? Que hoy tiene que besar a Malena, dice. ¡Oh! Sí, Malena... Malena nos está mirando, ¿no? ¿Nos mira? Por eso se... No creo. Bueno, claro, que va a mirar este programa. Bien. Por eso se cruzó. ¿Cómo? Por eso se cruzó, para que lo vean. Otra cosa. Otra cosa te digo, Gaby. Sí. ¿Vos tenés a alguien que besar hoy? No. ¿No? Entonces, vos te doy con cebolla. Con cebolla. ¿Y ajo? Todo. ¿Y si aparece algo ocasional? ¿Y si aparece algo ocasional? No coma. Quiero que la gente me mande... Sí. Si se cuida antes de darle un beso a alguien, si comió... Uy, pará, comí ajo. Comí cebolla. Comí salame. Salame. Hoy me mandaron foto. Ahí la voy a mostrar. Foto con salame. Quiero que la gente me mande... Sí. Sí. Bueno, pescado los lunes. Sí. No, pero pescado no se siente tanto, sí. Ah, pescado. Sí. Ahora, sí. La última. Gaby, yo lo que quiero es que me mande la gente. Sí. ¿Vos no te preocupa haber comido cebolla? No voy a besar a nadie, sí. Bueno, pero así no vamos a lograr nada. Gaby, tenés que... Ah. Algo, bueno. ¿Y tú? Vos, negro, ¿te importa...? Ah, me... Yo beso con cebolla, beso con... ¿Vos con tal de comer? Bien. Eso igual. Salsa de tomate. Este para mí. Este para vos con salsa de tomate. Mirá. Poquito, poquito. ¿Qué? ¿No te gusta la salsa de tomate? No, no se me... Bueno, depende de quién la cocine. La cocino yo, olvídate. Mirá lo que es la salsa de tomate. Te juro que me hambre en serio, ¿eh? Y no, ¿qué te crees? ¿Es mentira esto? No, no, no. Vino aquel que tiene un bream total. Ya. Atención. Tenemos... ¿Cuántas porciones hay? Cebolla. ¿Quién va con cebolla? Dijeron. Juli que... Juli se arrepintió porque dijo... No, pará, 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 me acordé. Claro, sí. ¿Entendés? Ajo y perejil. Otra de las cosas. Otra de las cosas. Nunca te pasó, Gaby, te pregunto a vos porque sos la más joven del grupo. Sí, pero es la que menos está con algo. Pero, sí. Que te... Por ejemplo, el tipo se limpia la mano, ¿no? Sí. Se limpia la mano y no se dio cuenta que no se la... Y te... Hola, mi amor, ¿no? Ajá. El ajona, ¿no? Claro. Sentís el olorcito acá. Ajona. No, porque no tocó a nadie que encima cocina. ¿Te hace llorar el ajo? Mirá. No, la cebolla te hace llorar. No, Juli, está terrible. Bueno, atención. Bueno, a vos te voy a dar la cebolla. Ojo, que la cebolla cocida no es lo mismo que la cruda. No, es más rica. No, generan menos, menos, ¿no? Claro, y esta es menos que la otra. ¿Qué? La blanca, ¿viste la cebolla? No, esta es más fuerte que la blanca. ¿Ah, más fuerte? Es más fuerte que la blanca. No, no sabía. Mirá cómo va quedando, lo vas viendo ahí negro. Impresionante, ¿no? Este es mío. ¿Cuál? ¿Ese es tuyo? Bueno, lo vamos a preparar acá. Este es el de Elvis Chacarera. Este es el de Juli con mucho ajo. Y hoy, después que me llame Malena, ¿podrá ser? Tomi, que me llama Nay. Que no, que quería sin queso. Nay nos está admirando, seguramente la novia de Tomi. Va con mucho ajo, amor, ¿eh? Así que por ahí el pibe hoy te... ¿No? Me dijo sin nada. No, no, va con eso, va con eso. Bueno, señores, me voy a... Vamos al tablero. Ahí ya voy yo. Vamos. No, no, porque estaba, viste, acá estamos paveando. ¿Qué hora es, chen? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las dos y media. Dos y media. Dos y media. Atención, mirá qué linda que está la comida, está hermosa, ¿eh? Sí. Mirá qué pinta. No, bien. Atención. Bueno, voy a servir, el de Gaby está acá, el de Juli, bien, con mucho ajo, me dijo, acá, para que lo sirva el de Juli, mucho ajo tiene el de Juli, para Malena, que hoy no te canta ningún tango negro, ¿eh? Ahí está, el de Negro Álvarez, lo vamos a poner acá, y la realidad es que esto es muy sencillo, es económico, y así queda. Así lo presentamos hoy para los 30 segundos, y así lo cocinamos ahora para ustedes, ¿eh? ¿Está bien? Bárbaro. Genial. ¿Lo aprendiste? Reaprendí. Listo. Te conseguí novio, te enseñé a cocinar, más no puedo hacer por vos, ya estamos. Lo único que tendríamos que pedir de más es que, ¿no? La heladería de este Fernando sea bárbaro. Claro. Bueno, señores, nos vamos, nos vamos, gracias a todos por estar, esperemos que hayan pasado tan bien como nosotros, nos vemos mañana. ¿Dónde estoy? Acá. Hasta mañana, a la misma hora, me voy al escenario, ¿eh? Y por el mismo Vaticano. Chau.